¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Bien, Gladys. ¿Cómo estás? Realmente un gusto compartir contigo. Muchas gracias. Creo que dijiste la palabra exacta. No nos dejan de sorprender el grado de irresponsabilidad y de populismo. Yo estoy así con la defensiva, con los tacones arriba, esperando una nueva propuesta de aquí hasta la fecha de las elecciones internas. No, es que en los países con debilidad institucionales, como obviamente el Paraguay, hay que estar preparado para cualquier cosa. ¿Te acordás? En un momento dado se hablaba, por ejemplo, de una ley de medios. Acá cerca, en un país muy cercano, y acá en un momento dado incluso algunos insinuaron. Porque el propósito de lo que se denomina el populismo, que no es más que la tendencia de manejar de manera displicente y responsable la gestión del Estado para mantener el poder de los que están en el poder, ha sido la nota dominante en todos los países que lamentablemente han caído en esta cuestión. Y el populismo no es más que en términos económicos que creer que las cosas son todas gratis, que podemos nomás seguir malgastando los 1.600 millones de dólares que, como sabemos, se tiene hoy, por ejemplo, en el Paraguay, y que caracteriza de paso a toda Latinoamérica, que podemos nomás seguir manteniendo una estructura prácticamente onerosa y muy ineficiente del Estado paraguayo. Y el populismo, de luego, no es más que una cuestión que va más allá de la mala gestión, Gladys. Tiene también otro tema. Es prácticamente una forma de congraciarse con ciertos sectores que justificadamente, y repito, justificadamente están desencantados con la política. Y ahí tenemos un tema que no podemos offlayar. Y es un engaño enorme aprovechándose justamente de esas vulnerabilidades, porque aquí no se queda, podemos hablar de iniciativas de izquierda, sino que populistas. Acá no hablamos de una cuestión ideológica, sino que de gente que premeditadamente apela a un engaño de tirar algo así como estos proyectos de ley que vimos la semana pasada y la antepasada, uno que pretendía justamente imponer una tasa a las grandes fortunas, como si fuese un impuesto a las grandes fortunas. Y por otro lado también este otro proyecto de ley que prácticamente beneficia a los invasores. Así mismo. Ambos proyectos, y el segundo complementando, como lo está diciendo Gladys, se refiere a legalizar lo que se denomina las invasiones. O sea, el hecho punible que se encuentra en el Código Penal de la invasión, que tiene por supuesto su sanción correspondiente, y si pasan, transcurren los 30 días, se convierte en una nueva forma finalmente de ingresar a una propiedad, pero esta vez de manera legal, entre comillas. Y ahí obviamente esto, ¿qué es lo que hace en un país como el Paraguay especialmente? Cuando el descontento de la gente, especialmente de la gente menesterosa, es tan grande, los políticos y las políticas populistas tratan de, de alguna manera, congraciarse con estos sectores y les sirven una suerte de bandeja para que ellos de esa manera puedan tener el justificativo para invadir propiedades. O sencillamente para tener lo que se denomina, y esto es muy interesante Gladys, porque hay un filósofo que está, está siendo muy llamativo entre ciertos sectores de la política internacional, y sobre todo Latinoamérica, que se llama Ernesto Laclau, y él dice que nosotros ya no tenemos que hacer lo que los marxistas, en su momento decían, esa lucha entre proletarios y burgueses, que como sabemos, este, ya estaba ciertamente en el manifiesto comunista de 1848, nosotros tenemos que ir al post-marxismo. Y Ernesto Laclau, que yo creo que justamente ahí el senador Santa Cruz del PDP y otro del Frente de Guasupo, lo visto, le leyeron, porque es un autor nuevo, ¿verdad? Él dice que lo que nosotros tenemos que crear es conflictos en los que las clases o los grupos desencantados de la política encuentren un motivo para su reivindicación. Y cuando vemos que esas reivindicaciones son la invasión, son crear más impuestos para sacar a lo que más tienen, y ahí tenemos una suerte de caldo de cultivo para que ese populismo empiece a destruir todo. ¿Y por qué el populismo destruye todo, Gladia, los televidentes? Porque lo que hace es hacer crecer ese manejo irresponsable de la gestión pública y finalmente lo que hace es finalmente dotarle de recursos a personas que en realidad no van a salir nunca de la pobreza, sino que se vuelven dependientes del poder. Y en consecuencia, este populismo, que es el manejo irresponsable y creer nomás que las cosas son gratis, nos lleva inexorablemente a una cuestión muy importante, la radicalización de la democracia. Ya no hay posibilidades de consenso, porque yo obviamente puedo tener diferencias con otra persona que puede pensar distinto a mi línea, digamos, de pensamiento, y podemos llegar a ciertos acuerdos. Pero cuando las posturas son tan radicales, cuyo propósito es, por ejemplo, convalidar las invasiones, como el proyecto que estaba defendiendo irresponsablemente del senador Santa Cruz, lo que está haciendo es precisamente ir contra el orden de la supremacía de la Constitución. Eso iba a decir, independientemente de que podamos ponernos de acuerdo en ciertos puntos, aquí hablamos de iniciativas inconstitucionales y que encima son propuestas por legisladores. La contradicción se pueden dar cuenta. Y nada, aprovechándose también esta gente, de pronto de la falta de educación de nuestra gente. Por eso es que tenemos que estar informados, conocer un poquitito. No hace falta que nos crean tal cual todo lo que decimos, sino que buscar, porque hoy en Internet está a disposición toda, la Constitución Nacional, que dice el Código Penal sobre el tema de las invasiones. Y bueno, cada uno puede constatar lo que nosotros aquí tratamos un poquitito de traducir y de hacer llegar también hasta las casas. Y qué miedo esto que plantea este tipo de... Sí, no, esto es absoluta. Es una gran irresponsabilidad. Imagínate, por ejemplo, que el proyecto dice ampliar lo establecido en el Código Penal, dice, ¿verdad? En relación a la invasión. En realidad el término ampliar le queda corto y de hecho está mal. Lo que debería decir es modificar el Código Penal. Hay un montón de incoherencias. O sea, el hecho punible de la invasión, cuando se convierte en una acción legítimamente aprobada por el poder del gobierno, del Estado, por el cual si uno ingresa a la propiedad, y 30 días obviamente no se le realizan los desahucios, los desalojos, las acciones cautelares correspondientes, pues eso legitima la invasión y emite una señal para que en todo el país, desde luego, se empiece a ingresar y luego esos 30 días obviamente van a ser pocos. Es decir, lo que vamos a hacer es incendiar finalmente el país. A veces creemos que esto puede aplicar solamente a las grandes extensiones de tierra. No, esta iniciativa justamente aplica a todo el país, zona urbana inclusive. Es como que alguien venga, ingrese a tu patio y se quede allí o algún terreno. Pónele que patio no porque el patio le vas a echar en el día, pero de pronto tenés un terreno en alguna zona cercana a la que no vas todos los días y de repente te vas y te encontrás con gente acampando ya en tu terreno. Tu terreno que con tanto esfuerzo vos compraste ahorrando o de pronto pagando a cuota. Porque ¿qué hace este tipo de iniciativas populistas? Te pone en un punto de vista de enfrentamiento de clases que no debería ser en realidad porque cada uno tiene realidades distintas. También podrían decirnos, ¿por qué ustedes lo de la clase en media, la clase trabajadora, que hoy gana muchísimo más que el pobre extremo? ¿Por qué no ceden también parte de sus riquezas a los pobres extremos? Si nos lleva a esas mentalidades que no tienen ningún sentido. Exacto. Mira, es tal cual como estaba diciendo, Gladys, y te agregaría algo. Hacer y crear, digamos, un conflicto dentro de una sociedad diciendo que hay intereses que son absolutamente contrarios entre el productor y el campesino, entre el trabajador y el empresario, nos lleva inexorablemente a una situación de conflicto, pero de violencia posterior. Y cuando la violencia y el conflicto se enseñorean porque los propios legisladores, así como el responsable senador Santa Cruz, lo establece en su proyecto, lo que tenemos es sencillamente el caldo de cultivo para que en cualquier momento esto se convierta en una suerte de aditamento para un estallido social. Por eso yo suelo decir que el ciego se diferencia del populista porque el ciego sabe que no ve, pero el populista cree que ve, pero en realidad lo que hace es hacernos creer que sus buenas intenciones en realidad son para solucionar los problemas de los pobres. En realidad lo que quieren es que los pobres se mantengan en permanente conflicto para que este político populista con manejo irresponsable de dinero finalmente siga dándoles recursos y así crear el eterno conflicto. ¿Qué otras iniciativas será que vamos a ver de aquí a las elecciones internas y luego a las elecciones? Se vienen varias clavitas. Adelanto y para terminar, para dejarle un poco a los televidentes, no preocupados pero sí alertas, porque como decía Thomas Jefferson, el gran pensador, el precio de la libertad pues es la eterna vigilancia. Así es. Aquí hay algunos y ya me han dicho que están ahí haciendo en sus oficinas muy lujosas ante proyectos de reformas tributarias, por ejemplo, para elevar el IVA, para elevar el impuesto a la renta empresarial, impuesto a la renta personal. De manera que hay que estar atentos porque toda esa línea de pensamiento en realidad nos lleva a lo que se denomina el populismo, es decir, el manejo irresponsable de la gestión del Estado. Porque en lugar de hacer las reformas, en lugar de mejorar la gestión, lo que queremos es seguir cargándole de recursos a un Estado que se ha mostrado, y no hablemos nuevamente de salud, absolutamente ineficiente, inútil e irresponsable.